¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cuántas horas? En la casita de campaña Él dice que hoy le toca el reto de 24 horas en la casita de campaña ¿Y qué vas a hacer en la casita de campaña? Cantar. Tocar. Tocar. Rampar paredes. ¿Cómo romper paredes? Tú no pagas paredes. Rampos. A ver. ¿Le enseñamos dónde está la casita de campaña, tus amigos? ¿Se la enseñamos? ¿Sabes que cuando vas a entrar no vas a poder salir? Y aquí está la casita de campaña. Esta yo la hice yo anoche. Ya tenemos. Hay una nocesita prendida. ¿Se acuerdan del video de ayer de la lamparita? Quítate, quítate. No te puedes llegar. Hay cosas adentro, pero no se la enseñaremos todavía. Francisco, vale. ¿Quieres entrar? Sí. ¿Sabes que no eres...? ¿Sabes? Bueno, pues vamos a entrar. Venga. No puedes salir. No puedes salir. Y empecé hasta las 24 horas. Solo yo, su hermana, puede salir, pero él no. ¿Y por qué no le enseñas a tus amiguitos lo que tienes aquí? ¿Qué es? Tenemos dos almohaditas por si le da sueño. Un cargador para cargar la cámara, o sea, la tablet. Tenemos una lamparita hermosa de la de Manuel. Tenemos aquí una mochila vieja rota ya de Pau Patrol y lo usamos como un póster. Aquí. Este es mi cuarto. Un libro en francés con un etiquete con un sticker de Soy Luna. Uno de Ciencias Naturales con otros stickers de Soy Luna. Y uno en inglés con otros stickers de Soy Luna. No puedes salir. Entra. Bacón. Bacón. Solo puedes armar la cabeza por aquí. ¡Oh! ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué tal si bajamos abajo? ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vale! ¿Qué quieres hacer primero? De arriba que salta. Ese es el. ¿Y qué? Ese es el techo. Pero el techo está muy corto. Y por eso es una camita. Sí, porque lo hice más. ¿Y qué quieres hacer primero? Póster. Póster. Ahí vamos a mencionarles a los chicos cuáles, quiénes son estos. Este es... Suma. ¿Y este es? Bravo. ¿Y él es? ¿Y ella es? Es él. ¿Él es? Chase. ¿Él? Muy. ¿Y él? Joaquín. ¿Y quién es este niño grande? Joaquín. Joaquín. ¿Y qué dice ahí? Joaquín. ¡Ah! ¡El niño está aprendiendo a leer! Bueno, amiguitos. Él sabe aprender a leer ya. Está aprendiendo bien, bien, bien. Joaquín. Bueno, amiguitos. Llevamos mucho aquí. Y Francisco quiere ya dormir. Porque es súper, duper, duper tarde. Súper, duper tarde. Así que adiós, amigos. Y mañana le... Y volvemos mañana. No. Es mañana. Di buenas noches. Di buenas noches a los chicos. Di buenas noches. Ya vamos a estar temprano. Buenas noches. Apagas las luces. Bueno, chicos. Ya yo me levanté. Es temprano ya. Francisco lleva más rato despierto. Y miren, fíjense. Ya este día. Pero no ha terminado el challenge. Francisco se despertó a las 6 de la mañana. Y a mí me despertó. No sé por qué, pero él me despertó. Ay, mírenme las ojeras. Estoy cansadísima. Bueno, como vamos, no podemos ver casi nada. Vamos a prender la luz. No puede salir. Voy a salir a ver. Bueno, chicos. Ya han pasado dos horas desde que llevamos desde el día aquí. O sea, mamá nos trajo el desayuno hace rato. Ese niño travieso no ha escuchado. Bueno, les pongo... Bueno, pues deseamos que tengan un buen día como esto. Vamos a traer un pedo en la campaña. ¿Cómo que tú ya has tirado un pedo? ¡Fero! ¡Qué mal olor! ¡Fero! ¡Fero! Chicas, Francisco se sabe los colores en inglés. Les vamos a enseñar los colores. Este de aquí arriba es... Yasha. Es en inglés. Pink. ¡No te atuves como niñesa! ¡Mira! Mi pericota, perico. ¡Ah! ¡Danio! ¡La casa de campaña! ¡Ay Dios! Este niño travieso. ¡Ay Dios! ¡Francesco! Que no caiga Bueno, ya ¿La arreglamos? No, 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 nada de carros Espera un momento a lo que salga Sí, carterita Y dejaré a los chicos viéndote aquí Háblales un poco sobre ti ¿Qué tal? ¿Qué dices de eso? ¡Háblales a los chicos! ¡Háblales a los chicos! ¡Pregúntales cómo están! ¡Oh! Chicos, ¿cómo ustedes están? ¡Nada, nada! ¡Mua, mua, mua, mua! ¡Ey, que esta es mi carterita de McDonald's! ¡Mua, mua, mua, mua! ¡Chicos! ¡Mua, mua, 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 mua! ¡Se han cumplido las 24 horas ya! ¡No sonó un timbrecito que teníamos que cumplir las 24 horas! ¡Francisco, es tu turno de salir afuera! ¿No quieres salir, Francisco? ¡Äu, me peliértata! ¡Hace kuantí! ¡Ventí! ¡5 horas que no voy a venderla! ¡Niaiaia... ¡Niaiaiaiaiapuffufffuf! ¡ Char yo, ayuda, ayuda! ¿Qué es más raro el hermano mío? Es hora de salir por el túnel ¿Tienes miedo? No, pues entre, vamos Venga, entre el túnel Y sal Por la puerta Sal por aquí No, por aquí No, por ahí no Venga, vale Vale Sal por aquí ¡Y cumpliste las 24 horas! ¡24 horas cumplidas! Bueno amiguitos, hasta pronto Dile adiós a tus amigos ¡Guau, guau, guau, guau! Adiós, suscríbanse a su canal Francisco Alberto Minaya Espero que les guste mucho ¡Bye!